¿Cómo está Beatriz? A través de este Zoom, la saludo primero a Beatriz Zubelsa. ¿Cómo estás, Beatriz? Buenos días. Buen día, buen día, Claudio, buen día a todos. Buen día. Aquí estamos. Gracias por atendernos, Beatriz. Bueno, ¿cuál es el aporte, en este caso, de los farmacéuticos que ustedes están haciendo, de un grupo de farmacéuticos, respecto al tema del COVID? Bueno, estamos justamente en una red, magistralmente, como sabrán, la farmacia siempre recibe las recetas magistrales, somos formulistas, y creo que hay que partir de que es una receta magistral, que uno la recibe, está prescripta por el médico, y el farmacéutico es el que prepara, lo envasa, lo rotula, y es para esa persona muy puntual. Bien, como personalizado. Y en este sentido, en esta red que ustedes están de farmacéuticos, contanos un poco de este medicamento, precisamente, que se elabora como receta magistral. Sí, bueno, nosotros, digamos, la fórmula que nos dio, muy generosamente, el farmacéutico Guillermo García, que es de San Nicolás, él elaboró la fórmula, y creemos que, por supuesto, avalado por el médico, que está haciendo muy bien a los pacientes, porque, bueno, aumenta la saturación del oxígeno, y, bueno, nosotros hemos tratado de, también, de prepararlo. Ahí Ana, que es de la farmacéutica auxiliar y de farmacia central, que realmente ella ha estado preparándolo ahora, así que creo que más información que ella. Correcto. Le vamos a dar, entonces, los muy buenos días también para Ana Krieger, con quien vamos a estar conversando. Le vamos a pedir, justamente, que nos comente un poco de qué se trata cuando hablamos de este ibuprofreno inhalable, que es, en definitiva, lo que ha propuesto Guillermo García, este farmacéutico de San Nicolás. Ana, buen día. Buen día, ¿qué tal? Sí, en realidad, el ibuprofeno es un medicamento que es insoluble en agua. Entonces, para poder administrarlo mediante una nebulización, es necesario realizar una sal, transformar agua en sal, que sea soluble. Esto se logró con el ibuprofenato de sodio. De esta manera, se utilizan nebulizaciones y lo que hace es frenar la tormenta de citoquinas que genera el virus. Los médicos nos dicen que a diferencia hay otros virus, pero el coronavirus realmente desata toda una tormenta de citoquinas y una inflamación muy importante a nivel de los pulmones. Y eso es para los pacientes poder respirar. Entonces, por eso es tan importante la utilización de este ibuprofeno, que llega justamente al lugar indicado. Bien, el lugar indicado, me imagino, tiene que ver con los pulmones, Ana, ¿verdad? Exactamente, sí, 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 exactamente. Es así, llega a los pulmones. Bien, y en lo que respecta a la preparación, esto, digamos, lo indica un médico. Obviamente, ¿ustedes ya lo están preparando también aquí en la ciudad de Tandil? Sí, 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 sí. Nosotros lo estamos preparando y lo estamos inaugurando hace un tiempo. Siempre a través de la receta médica y por ahora en la ciudad de Tandil no ha sido solicitado, pero sí estamos enviando a las localidades vecinas. Ah, ese es un tema importante. Beatriz, es decir, ¿de ciudades vecinas a ustedes solicitan este producto? Exactamente, hemos recibido de Olavarría, de Mar de Plata, por supuesto con receta médica, y al cual se ha elaborado el medicamento, que tiene un plazo de 15 días, o sea que si no tiene vencimiento, así que bueno, en eso estamos. Acá en Tandil no se ha solicitado, y como decía Ana, siempre con una receta médica, ¿sí? Correcto, y estamos hablando de una droga que, si no me equivoco, es económica, que es confiable, que son justamente algunas de las características que tienen que tener los tratamientos, ¿no? Sí. Sí. O sea, es conocida el ibuprofeno, o sea, está autorizado, ahí es cuando empezamos a hablar de las formulaciones huérfanas, que son las recetas magistrales que llegan a la farmacia, a la cual la dosis del medicamento, y, digamos, o por la forma farmacéutica, o el excipiente, no se encuentra en una especialidad medicinal ahí en la farmacia. Entonces se puede preparar. Esta es una de ellas. Estamos hablando con Ana Krieger y Beatriz Ubelza, farmacéuticas. Ana, ¿qué ha pasado con los pacientes? Insistimos, lo que ustedes nos decían, este medicamento se lo han pedido, no para Tandil, pero sí para otras ciudades, pero ¿cómo han respondido esos pacientes y cuál era el estado de los pacientes antes de utilizar este ibuprofeno inhalable? Nosotras tenemos dos tipos de experiencias. Tenemos pacientes que estuvieron en un hospital pasado y recibieron el ibuprofeno de nebulización desde los hospitales, que es muy importante para la utilización. Ana, perdóname. Vos sabés que no tenemos en tu conexión buena internet, no tenemos buena internet y por ahí nos estamos perdiendo cosas interesantes de lo que estás planteando. Por ahí intentamos comunicarnos vía telefónica, te sacamos por teléfono, ahí pasamos al control todos los datos. Mientras, si esto nos lo puede responder Beatriz, en el sentido de cómo van respondiendo los pacientes. Sí, los pacientes van respondiendo siempre en evolución, ¿no? O sea, hay una baja saturación, es más, tenemos videos en donde la saturación era baja y bueno, la primera nebulización ya subió esa saturación de oxígeno. Bueno, la verdad que tenemos testimonios y bueno, y el paciente justamente nos va comentando, ¿no? Cómo se va sintiendo porque después es como que ellos mismos es que se sienten bien, ¿no? Se sienten mejor. Y cuál era el estado, Beatriz, digamos, habrá de todo me imagino, ¿no? Pero el estado de los pacientes cuando iniciaron el tratamiento. Este caso fue, por ejemplo, ambulatorio de una doctora que, bueno, atiende a un geriátrico y bueno, se ve la evolución, digamos. Por eso es que nos cuentan. Después, bueno, cuando entra al hospital, ya ahí el hospital, bueno, tendrá su protocolo que, bueno, nosotros hemos informado, sí, a los médicos para que, bueno, que conozcan, ¿sí? Bien. Ahí la tenemos, Ana, por teléfono, a ver si mejoramos el audio, seguro que sí. Ana, contanos por ahí lo que no nos pudiste decir cuando te interrumpimos ahí atrás del Zoom. Bien. ¿Me escuchan bien ahora? Perfecto, dale. Bueno, genial. Sí, les contaba que nosotras tuvimos los dos tipos de experiencias. Pacientes hospitalizados que recibieron el ibuprofenato en el hospital y luego también tuvimos pacientes ambulatorios, es decir, que directamente en su domicilio utilizaron la medicación. Los dos casos tuvieron excelentes respuestas. Los médicos nos cuentan que los pacientes, lo primero que sienten es el alivio de que el oxígeno vuelve a llegar a sus pulmones. Y eso no solamente mejora, por supuesto, su estado de salud, sino que también los mejora muchísimo anímicamente. Porque lo que dicen constantemente es que sienten una sensación de agua increíble y que volver a recibir el oxígeno los alivia instantáneamente. Eso es lo que manifiestan todos. Ana, vos dijiste que algún paciente en su domicilio y otros en el sistema público de salud, entiendo, porque hablaste de algún hospital de alguna ciudad, o sea, vecina de la provincia de Buenos Aires, es decir, que lo han utilizado también en el sistema público de salud. Sí, 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 lo han utilizado desde Mar del Plata, por ejemplo. Ah, en Mar del Plata. Sí, 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 ahí tenemos el ejemplo. Bien, qué interesante, ¿no? Porque esta fórmula que preparó el farmacéutico Guillermo García de San Nicolás, me imagino será basado también en experiencias en otras partes del mundo, porque esto lo hemos escuchado también en otros lugares, como el ibuprofeno, como una posibilidad de, bueno, mitigar el COVID. En realidad, esta es una formulación argentina. Ah, esta es de acá. Sí, es un invento argentino, sí, es de acá. Solamente se está utilizando en Argentina, en ningún otro lugar del mundo. Por ahora, y les queremos aprovechar para contar también para que la gente sepa que los farmacéuticos, los que somos especialistas en formulación magistral, siempre estamos disponibles y tenemos acceso a preparar un montón de medicamentos que en muchos casos es la única opción para un tratamiento. Este es uno de los casos, en pediatría, por ejemplo, se da también muy frecuente, que no existen las dosis. Y que esta red que conformamos está representada por más de 600 farmacéuticos distribuidos a lo largo y ancho de todo el país. Realmente es un orgullo para nosotros. Y eso también lo que facilita es la accesibilidad al medicamento. Y es importante para atender la demanda en estos casos de crisis que realmente nos puso a todos en un nuevo desafío, tanto como sociedad como para el sistema de salud. Entonces, nosotros queremos contar con todos los recursos disponibles a nuestro alcance y emplearlos al servicio de los pacientes. Y la formulación es el complemento ideal del medicamento industrial. Y en esto, si nos permiten, queremos hacer una aclaración. Porque a veces hay un poco de confusión o de desconocimiento, que en realidad la formulación magistral es una incumbencia de los farmacéuticos, es nuestra esencia más pura. Y para poder realizar una formulación magistral, como bien lo explicó Beatriz, solo necesitamos una receta. No requerimos ninguna aprobación de la ANMAT, porque es nuestro ejercicio profesional el que así lo habilita. A diferencia de una especialidad medicinal, como lo hacen los laboratorios que lo van a producir de manera industrializada. Ellos sí necesitan una autorización de la ANMAT. Creo que esta diferencia también es importante recalcar ahora. Correcto. Y esto, evidentemente, Ana, lo que hace es acelerar los tiempos y, por supuesto, con el respaldo y la sabiduría que tienen los profesionales de la Argentina, porque aquí está planteado claramente. Usted hizo referencia a que es una fórmula netamente argentina esta, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Realmente la formulación magistral es un mecanismo de intervención rápida y es independiente de los tiempos de investigación y desarrollo de los medicamentos industriales, como bien dijiste, y por lo tanto creemos que es súper necesaria en tiempos de emergencia como esta. Correcto. Y más todavía, perdón, cuando estamos hablando que este tratamiento debería realizarse en un determinado momento de la enfermedad, no nos podemos pasar de largo, ¿no? Sí, sí, eso es un punto muy importante. Los médicos, tenemos entre nuestros colegas al médico Lorenzo Fernández Viña, que es un reconocidísimo inmunólogo de San Nicolás también, que fue el pionero y es el que también siempre está disponible para capacitar e informar a los médicos que quieren iniciar con el tratamiento. Él siempre dice que es crítico el momento en que se lo utiliza en el paciente. Él siempre hace referencia entre el cuarto y el sexto día. Es ahí donde tiene que actuar. Y también había mucho desconcierto con respecto a qué tipo de máscaras utilizar para la administración del ibuprofenato. La realidad es que lo ideal sería utilizar un tipo de máscara que aísle al paciente porque puede producirse la aerosolización del virus mediante la nebulización y eso, el virus salir, digamos, por explicarlo sencillamente, y poder contagiar a otras personas. Pero como en muchos hospitales no se cuenta directamente con estas máscaras, estas escasbandas especiales, lo que han decidido es aislar al paciente en una habitación destinada especialmente para ello, y luego de la nebulización, desinfectar y ventilar. Y hacerlo con un nebulizador común, esa es una de las opciones. Bien, interesante. Bueno, reiteramos, este medicamento que está siendo preparado aquí en la ciudad de Tandil por farmacéuticos, estamos hablando con Ana Krieger, estamos hablando con Beatriz Subelsa, bueno, Beatriz es la directora, la titular de Farmacia Central, Farmacia del Centro, reconocidísima institución relacionada con los medicamentos aquí, así que vale la pena decirlo. Acá desde Tandil, digamos, ningún médico les ha solicitado esta receta magistral todavía. No. Bien, bien. Sí, ciudades vecinos. Bueno, para tenerlo en cuenta, queríamos conocer un poco más de esto. Beatriz, Ana, no sé, como es un tema desconocido para nosotros, si por ahí ha quedado alguna pregunta que podríamos haber hecho y que sirve un poco para esclarecer todavía más el panorama, no sé, Ana o Beatriz. No, Ana, yo no la escucho. No importa, no te preocupes. Es cierto, porque estamos por distintos carriles. Le doy el paso a Ana y después cerrás vos, Beatriz. Perfecto, sí. Yo solamente quiero decir que en esta formulación magistral también nos está acompañando la farmacéutica Alexandra Berlari, de Farmacia Berlari. Ella también está realizando el ibuprofenato y también ya ha enviado dosis requeridas a localidades vecinas, como para que también la tengan en cuenta. Y no, solamente también invitarlos, porque mañana se va a realizar una charla magistral a cargo de justamente este médico que les contaba, Lorenzo Fernández Viña. Así que si algún médico, va a ser exclusivo para médicos. Si algún médico está interesado, por favor, si se comunican con ustedes, tengan la amabilidad de pasar nuestros contactos para que podamos hacer el nexo. Cómo no, cómo no, bueno. Ahí, bueno, de todas maneras son más que conocidas ustedes, pero si no nosotros vamos a estar haciendo el nexo. Y si hay alguna otra vía para comunicarse, digamos, y poder obtener algún link para esta charla de los profesionales, con gusto lo vamos a dar a conocer. Ana, quedamos atentos a eso. Bueno, muchas gracias Beatriz también por este contacto. La verdad que ha sido muy interesante. Recién Ana nos contaba sobre la charla de este importante médico que nosotros vamos a seguir difundiendo. Beatriz, muchas gracias también por este contacto. Muchas gracias a ustedes. Y la verdad que estamos en comunicación continua. Más que nada al servicio de la población. Y bueno, en este tema que la verdad que nos incumbe a todos, porque uno como profesional realmente creo que es nuestra misión. Y que el médico pueda ayudar también al paciente. Totalmente. Beatriz Berlari, muchísimas gracias. Ana Krieger, muchas gracias. Compartiendo este desayuno virtual. Una importantísima novedad. Se está elaborando aquí en la ciudad de Tandil con una receta magistral del profesional de San Nicolás, Guillermo García. Bueno, es el ibuprofeno inhalable. Es una posibilidad contra el coronavirus. No se ha utilizado todavía en Tandil. Si la receta se hace en Tandil, se ha enviado a ciudades vecinas. Esto es lo que nos comentaba recién Beatriz Subelsa y Ana Krieger. Cerramos ahora el espacio del desayuno. La usina de Tandil.